Muchos de ustedes, pues, no han tenido la oportunidad de, ya luego lo voy a ver, la palabra de Dios. Cierto día, estando en Santa María, San Francisco de Asís, el bienaventurado llama para estar a su lado a la orejuela de Dios. El conocido hermano León, estando sentados los dos, el poverelo abre su corazón. El conocido hermano León, vive, medita, detente, escribe, ¿cuál es y dónde está la perfecta alegría? No está en que el hombre ría, ni en la elocuencia de los labios, tampoco en la palabra de los sabios. No se encuentra en las vanidades, ni en los títulos de universidades. Se esconde de los poderosos, huye de los orgullosos. Escribe, hermano León, escribe, exprésalo con más emoción. Aunque seas amigo de prelados y te busquen los potentados, aunque hayas viajado por el mundo y seas el escritor más fecundo, aunque poseas mujeres hermosas y transformes las espinas en rosas, aunque seas el más importante y propietario del más fino diamante, escribe, hermano León, escribe, ahí no está la perfecta alegría. Aunque conozcas países lejanos y estés lleno de tesoros arcanos, podría ser el artista más famoso y te consideren el más hermoso, aunque puedas bien obrar y a otras personas transformar, aunque hables muchos idiomas, banquetes, disfrutes y comas, y hayas visitado infinidad de maravillas. Escribe, no está ahí la perfecta alegría. Aunque conozcas de las naturalezas sus leyes y te busquen los más famosos reyes, hayas probado finos licores y entre los hombres te consideren de los mejores, aunque llegues a curar enfermos y resucitar muertos, y en la vida tengas solo aciertos, aunque puedas los cielos volar y visitar las profundidades del mar, aunque te aclamen con gran algaradía. No está ahí, hermano León, la perfecta alegría. Pudieras conocer la Biblia de memoria, desenredar los misterios de la historia, encontrarte entre los más labreados poetas y alcanzados cientos de metas, aunque hayas cruzado los cielos y disfrutado de los mejores vuelos, aunque seas un hombre de fama a quien la gente aclama. No, hermano León, no es ninguna fantasía. Ahí no está la perfecta alegría. Hermano Francisco, replicó el hermano León, revelame lo que siente tu corazón. ¿Podrías indicarme con claridad, con sencillez, con humildad, dónde se encuentra la perfecta alegría? Hermano Francisco, hijo de Jesús y de María, explícame, por favor, hazlo con paciencia, con amor. Con su dulce voz, el hermano de Asís sonrió y expresó lo que siente un hombre feliz. Es invierno, todo está frío y congelado, la noche entrada y el pueblo cerrado, mis músculos tensos, mis pies heridos, con hambre y sed, mis huesos adoloridos, pido posada en un convento, pido ahí alimento, aposento, y quien me atiende, me maltrata, me ofende, me dice malas palabras, veo que su ira se enciende. Si he tenido paciencia y valentía, si no perdí la paz, ahí está la perfecta alegría. Y si sigo insistiendo ante el hermano, suplicando que me tienda la mano, y él más enajado aún, me apalea, desgarra mi túnica, me escupe, me zarandea, maldice el día en que nací. Si mantengo la paz y calma en mi corazón, hago realidad lo que Jesús decía. Escribe, hermano León, escribe, en verdad te digo, no es mentira, ahí está la perfecta alegría. ¡Bravo! ¡Gracias!